Gracias por vernos a esta hora. Y es que estar rodeados de útiles escolares lo hacen a uno querer volver a regresar a la escuela. Les contamos que Distribuidora La Universal estará exhibiendo sus productos próximamente. Veamos la siguiente nota. Los días 7, 8 de octubre, Distribuidora La Universal está realizando el lanzamiento de la Expo Feria Escolar 2016-2017, donde darán a conocer las novedades para este regreso a clase. Aquí tenemos 34 marcas de diferentes partes del país, 34 fábricas, donde cada fábrica está exponiendo todo lo novedoso que tiene para el próximo año escolar. Aquí están los fabricantes explicándoles a cada uno de nuestros clientes las bondades de cada uno de nuestros productos y lo más importante para las librerías, los distribuidores y mayoristas, que hay bonificaciones, descuentos y promociones que están dándoles las fábricas por estos tres días de feria. En esta feria se encuentra de todo, desde borradores, lápices, cuadernos, mochilas, impresoras, entre otros útiles escolares. Nosotros estamos viniendo a ofrecer producto de calidad. Sí, realmente, Phil Adixson siempre se está preocupando por el bienestar de los niños, sobre todo. Tenemos una característica en todos nuestros productos. Te voy a mostrar. Todos nuestros productos de madera vienen con este logo, que es Bacter Free. ¿Qué es Bacter Free? Cuando el producto se pinta en la laca, trae este producto que nos libera de bacterias. Una propagación de bacterias no es posible con este producto. Siempre Dixon se preocupa por la salud de los niños. Quienes estén interesados en ir a comprar todo lo que sus hijos necesiten para asistir a clase, pueden llegar a ser parte de esta feria. Se está realizando en el Hotel Inter de Metro Centro. Podrán obtener descuentos del 20, 15, 10 y hasta el 50%. Margin Pozo, Notibo.